¿Qué pasaría con la grasa de tu hígado, la de tus vísceras, la de tu abdomen, con tu peso corporal, si dejaras de consumir azúcar en gran cantidad? Quédate hasta el final del video para descubrirlo. Hola familia, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que nos estés visualizando. Bienvenidos a su canal Coach Díaz. Hoy hablaremos sobre el consumo de azúcar y cómo puede repercutir de manera negativa en nuestra salud. Sabemos que el azúcar pues es muy rica y muy deliciosa, pero debemos de estar conscientes de las consecuencias que le puede causar a nuestro organismo y moderar su ingesta a lo largo de los días, así como también moderar su ingesta para cuidar nuestra salud. En el siguiente video exploraremos los efectos del azúcar, qué ocurre en tu cuerpo al momento de consumir grandes cantidades, al igual que qué ocurre en tu cuerpo si dejamos de consumirla por un tiempo. Acompáñame. Hagámonos la primera cuestión. ¿Por qué el consumo en exceso es malo? Bueno, como es bien sabido, el consumo de azúcares en gran cantidad es perjudicial para nuestra salud, ya que está vinculada directamente con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, tal es el caso de la diabetes tipo 2, la obesidad y enfermedades del corazón. Además de todo esto, el consumo excesivo de azúcar también provoca caries y afecta negativamente nuestra salud bucal. Hoy en día es bien sabido que un consumo excesivo de azúcar desarrolla enfermedades cardiovasculares y metabólicas, pero esto se respalda por un estudio publicado en la revista Nutrients, el cual indica ciertamente que el consumo excesivo de azúcar se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, como es el caso de la diabetes tipo 2. En los niños, un elevado consumo de azúcar puede contribuir a un aumento de peso, hiperactividad y así como también problemas del aprendizaje. En adolescentes puede contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas, así como también al desequilibrio hormonal. Y en las personas mayores, pues un consumo excesivo de azúcar está relacionado en mayor medida al desarrollo de la diabetes tipo 2, como te lo acabo de mencionar, un mayor grado de obesidad y enfermedades del corazón, entre algunas otras. Es importante destacar que un consumo elevado de azúcar en la etapa de la niñez está relacionado con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas y obesidad en la etapa de la adultez. Esto se debe a que con el transcurso del tiempo se crean nuevos adipocitos. Los adipocitos son las células encargadas de almacenar la grasa. Si nosotros desde la niñez estamos comiendo mucha azúcar o más cantidad de comida de la que necesitamos, vamos a crear nuevos adipocitos. Una vez que este adipocito es creado, es muy difícil eliminarlo nuevamente. Es más fácil reducirlo en tamaño, pero el adipocito ya está ahí existente en tu cuerpo, lo cual va a provocar que si en un futuro te vuelves a descuidar o vuelves a comer mucha azúcar, pues estos adipocitos van a crecer, lo cual te va a llevar a un aumento de peso, así como también a un aumento en el volumen de la cintura. Obviamente el azúcar en sí mismo no es malo, lo malo es la cantidad de azúcar que nosotros ingerimos y de igual manera hoy en día en la industria todos los alimentos contienen azúcares añadidos o azúcar escondido. Por eso es muy importante saber distinguir entre un buen producto y un mal producto. Según el National Institute of Health, el 15% de las calorías provenientes de la alimentación en los adultos de Estados Unidos proviene de azúcares añadidos. Eso aproximadamente equivale a 22 cucharaditas de azúcar al día. Es mucha cantidad para una sola persona. Estos azúcares se añaden para que las bebidas y los alimentos tengan un sabor más agradable y la persona no pueda dejar de comerlos. Sin embargo, este tipo de alimentos contiene un gran número de calorías y no aporta ningún nutriente, por lo que yo te recomiendo que reduzca su cantidad en gran medida. Se debe tener especial cuidado al momento de realizar las compras. ¿Por qué? Porque hoy en día la mercadotecnia y las empresas intentan vendernos productos no saludables como productos sí saludables, lo que es gluten free, sin azúcar, cero calorías, entre otros. Estos solamente son unos ejemplos, obviamente, pero por eso deberíamos de darnos cinco minutos por lo menos para revisar las etiquetas nutricionales. El azúcar tiene más de 50 distintos nombres, por lo cual debes de tener la capacidad de saber escoger al momento de hacer las compras, ya que en una lista de ingredientes se puede enumerar de diferentes maneras como lo es sacarosa, jarabe de maíz de alta fructosa, maltodextrina, endulcorante de maíz, concentrado de jugos de fruta, néctares, azúcar de caña, azúcar en bruto, jarabe de malta, jarabe de arce, endulcorante de fructosa, fructosa líquida, miel, melaza, extrosa, maltosa u otras palabras con terminación osa. Si ves la terminación osa, deja ese producto y retírate lentamente. Hay muchas maneras de que la industria te venda azúcares añadidos sin tú darte cuenta. Ahora también hay que tener cuidado de ver que estos nombres no aparezcan en las primeras posiciones de la lista de ingredientes, ya que si está en las primeras posiciones, eso significa que viene en mayor cantidad ese ingrediente. La cantidad total de azúcar en un producto se encuentra detallada como cantidad total de carbohidratos y azúcares añadidos, por eso es importante fijarnos detrás de la etiqueta para ver su contenido total. También es importante fijarse en la cantidad de fibra, ya que esta va a ayudar en absorber más lentamente la cantidad de carbohidratos. Las bebidas azucaradas como las gaseosas, jugos, refrescos, bebidas deportivas, sueros, entre otras, son la principal fuente de azúcares añadidos en la dieta. Yo no te recomiendo tomar calorías líquidas, es decir, opta por escoger agua, café o algún té, obviamente sin azúcar. Es muy fácil ingerir calorías y grandes cantidades de azúcar en este tipo de productos porque no nos damos cuenta y además pues quién no disfruta de una rica cojita, no ahí en la sombra o en compañía de tus amigos. Sin embargo, pues esto no es lo más saludable. Otro punto importante que hay que mencionar es que los jugos contienen una gran cantidad de azúcares aunque sean naturales, es decir, aunque tú exprimas el jugo de la naranja, va a tener una gran cantidad de azúcar. El hecho de que tú lo exprimas ahí en tu casa no significa que sea un poco más saludable. Para tener los beneficios de las frutas debemos de comernos la fruta completa con el gabazo y la cáscara. Esto lo menciono porque muchas mamás piensan que en la mañana es recomendable darle a su niño pues medio litro, un litro de jugo y bueno, de cierto modo sí es saludable, pero la cantidad de azúcar que tiene es mucha para un pequeño. Y no se diga en los jugos comerciales, a estos se les añade todavía más cantidad de azúcar para hacerlos más agradable al paladar, aditivos conservadores, entre otros. Se me están quemando los frijoles. Muchas personas intentan reducir el consumo de azúcar utilizando endulcorantes artificiales o sustitutos de azúcar, lo cual puede ser una buena alternativa si eres una persona que está muy acostumbrada a comer azúcar en gran cantidad, te puede ayudar a dar ese cambio paulatinamente a través de los días y no dar un salto extremo de un día para otro, ya que como se sabe, pues esto cuesta un poco de trabajo. Estos endulcorantes artificiales son más dulces que la propia azúcar, por lo tanto se ocupa menor cantidad para dar el mismo sabor. Los endulcorantes artificiales no son lo más sano del mundo, sin embargo sí es una buena alternativa para dejar el consumo de azúcar. La realidad de las cosas es que el azúcar es una droga legal, que al igual que la cocaína, el alcohol y el tabaco, produce cierta adicción, ya que el estímulo que produce el azúcar, ese rico sabor dulce, viaja hasta nuestro cerebro en menos de un milisegundo. Al llegar a nuestro cerebro, activa un sistema neural llamado sistema de recompensa, el cual nos hace felices al liberar dopamina, por lo cual el cerebro va a buscar la manera de que consumas más azúcar para sentirse mejor y producir más dopamina, porque ¿a quién no le gusta sentirse bien? ¿Cómo puedo reducir el consumo de azúcar? Hay cuatro puntos súper importantes que yo te puedo recomendar que implementes si quieres reducir de manera sencilla el consumo de azúcar. El primero de ellos es leer la lista de ingredientes. Como te acababa de comentar, la industria busca vendernos azúcares añadidos sin que nosotros nos demos cuenta, pero con esta información que te acabo de dar, a partir del día de hoy, tú ya tienes la capacidad de saber identificar qué alimento es bueno y qué alimento no es tan bueno. Entonces, si tú estás en el supermercado y tienes el tiempo y la disposición de revisar la lista de ingredientes, fíjate que no contenga ninguno de los nombres que te mencioné anteriormente, como jarabe de maíz de alta fructosa, maltodextrina, sacarosa, maltosa, jarabe de arce, entre algunos otros. El segundo punto es cocina en casa. De este modo, tú sabes lo que estás ingiriendo, sabes los ingredientes que estás utilizando y eres consciente si añades o no un poco de azúcar. Entre otras cosas, pues comer afuera también implica comer más grasa, más aditivos, más cantidad de calorías, lo cual si eres una persona que cuida los niveles de azúcar, también supongo que eres una persona que cuida su salud en general. El punto número 3 es consume carbohidratos saludables. Es importante destacar que hay dos clases de carbohidratos, los simples y los complejos. Eso lo voy a detallar en otro video posteriormente, pero ahorita por lo pronto lo que me importa que sepas es que hay carbohidratos complejos y estos carbohidratos nos van a ayudar a mantener los niveles de insulina más estables a lo largo del tiempo. Un ejemplo de estos carbohidratos son los vegetales, papa, arroz, camote, entre algunos otros. El cuarto punto súper importante es consumir menos cantidad de alimentos ultraprocesados, es decir, alimentos chatarra. No tenemos que dejarlos en su totalidad. Ningún alimento se debe satanizar por sí mismo. Las cantidades son las que nos hacen daño, especialmente los niños, ya que los alimentos para niños son muy llamativos, pero en poca cantidad pueden tener mucha azúcar añadida. Desde un pequeño chocolate hasta una barra de chicles, todo esto puede ser perjudicial para los niños. Es importante mencionar que el consumo de azúcar no se puede dejar de la noche a la mañana, por lo que te acabo de comentar que en pocas palabras nos da felicidad a corto plazo. ¿Qué pasa en tu cuerpo si hoy mismo dejas de consumir una gran cantidad de azúcares añadidos y alimentos ultraprocesados como lo son gaseosas, golosinas, entre otras cosas? Primero que nada te darán antojos a lo largo de todo el día. Tu cuerpo te estará dando la orden de consumir grandes cantidades de azúcar y posiblemente te pueda ayudar un poquito de ansiedad también. De igual manera tu metabolismo se verá afectado, ya que un consumo elevado de azúcar es un fuerte shock para nuestro metabolismo. Es decir, te proporciona energía de rápida asimilación en un momento. Esto provoca un gran pico de insulina en sangre. Esta hormona de insulina es segregada por el páncreas. A mayor cantidad de azúcares simples que nosotros tengamos en nuestro cuerpo, el páncreas va a producir una mayor cantidad de insulina, que es lo que queremos evitar. Esta insulina es la encargada de llevar los nutrientes a las células. Es decir, la insulina trata de llevar ese exceso de azúcar al músculo o al hígado, que es donde se almacena en forma de glucógeno muscular o en forma de glucógeno hepático. Si nosotros seguimos consumiendo cada vez más y más cantidad de carbohidratos, el cuerpo obviamente va a ir incrementando también su producción de insulina. Este aumento en la insulina va a provocar que nuestro cuerpo cree cierta resistencia a la insulina. Es decir, nuestro cuerpo va a producir más insulina para llevar todos esos carbohidratos a la célula. Se podría decir que los carbohidratos y la célula cada vez se resisten más a la insulina. Es como si llegara la insulina y le tocara la puerta a la célula. Oye, oye, déjame pasar con estos carbohidratos. Y la célula le dijera, no, ni más. Entonces cada vez se va a ocupar una mayor cantidad de insulina para hacer que esos carbohidratos entren a fuerzas en la célula. Cuando la insulina ya no es capaz de transportar todos estos carbohidratos a la célula, los carbohidratos se almacenan en forma de grasa y en forma de triglicéridos. Esto eleva los niveles de colesterol malo LDL, que son las Low Density Lipoproteins. Tu cuerpo y tu cerebro ocupan el azúcar, pero no el azúcar que le damos a través de los alimentos ultraprocesados. Tu cuerpo está muy bien diseñado para extraer el azúcar proveniente de los carbohidratos complejos, como los que te acabo de mencionar, papa, camote, arroz, vegetales. En los primeros días que tú dejas el azúcar, es probable que te sientas cansado, fatigado, de mal humor y es posible que también que te irrites con mayor facilidad. Cuando tú comes gran cantidad de azúcar, tu cerebro percibe este azúcar y produce dopamina. Entonces, si lo estamos malacostumbrando a recibir felicidad a corto plazo y le quitamos esa felicidad de tajo, obviamente nos vamos a sentir irritados, cansados y fatigados. Un gran tip que te puedo dar es dejar el consumo de azúcar paulatinamente a lo largo de los días con pequeños detalles. Es lo mismo que les recomiendo a mis asesorados. Si tú antes te tomabas en la mañana una taza de café con dos cucharadas de azúcar, puede ser un buen cambio ahora solo ponerle una, no quitarle las dos de repente. Si tú en la tarde te comías un pan o unas galletas, puede ser buena estrategia ahora comerte medio pan o simplemente unas tres, cuatro galletas. ¡Ah! ¡Cómete un pan! ¡Cómete un pan! ¡Cómetelo! 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 Este tipo de detalles son los que a la larga van a hacer que nuestro cuerpo se acostumbre y nosotros también de forma mental a sentirnos pues mejor sin tanto consumo de azúcar. Y bueno, algo que también evidentemente te ayuda mucho son los edulcorantes artificiales. No digo que la coca cero y que todo ese tipo de bebidas sean lo más recomendable ni lo más saludable porque siguen siendo alimentos que se crean en un laboratorio. Pero en este caso en particular, si consumes mucha azúcar regularmente, pues sí te va a ayudar bastante a hacer el cambio de estos productos a los productos sin calorías y libres de azúcares. Una vez que tu cuerpo se ha adaptado a esta transición de comer gran cantidad de azúcar a ir decrementándola con el tiempo, tu cuerpo se verá en mejor estado para aprovechar la energía proveniente de los alimentos saludables, es decir, de los carbohidratos complejos y será también más eficiente en la utilización de las grasas como energía. Esto causará que la cantidad de tus antojos reduzca, así como también la cantidad de grasa de tu cuerpo y de tu hígado. Perderás peso, comenzarás a marcar el abdomen y verás tus músculos más tonificados. De este modo te sentirás mejor y tendrás un estilo de vida más saludable, el cual puede ser sostenible a lo largo de los días si te mantienes así durante todo el tiempo. Se cree que la miel y el azúcar mascabado son más saludables y recomendables que el azúcar normal de mesa, lo cual en cierta parte pues tiene un poco de razón. Sin embargo, hay que destacar que sigue siendo azúcar. La miel y el azúcar mascabado tienen un poquito más de nutrientes, por así decirlo. Sin embargo, yo no recomiendo su uso libre. De igual manera, tenemos que reducirla a lo largo del tiempo. No dejarla de golpe, sino reducirla. Como último punto, tenemos tipos de azúcares y otras alternativas. Es importante destacar que no todos los azúcares son iguales. Por ejemplo, los azúcares de las frutas y los lácteos que vienen acompañados de nutrientes importantes. Sin embargo, los azúcares añadidos, como el jarabe de maíz de alta fructosa principalmente, ya que es uno de los más dañinos, es el que debemos de reducir, incluso evitar. Hay tres sustitutos de azúcar que yo te puedo recomendar seguramente. El primero es la stevia. Esta es una hoja que naturalmente es dulce. Venden sobrecitos de stevia donde el polvito se ve como verde. Ese sí te lo puedo recomendar con mayor seguridad. De igual manera, no como un uso súper cotidiano o porque sea un alimento saludable significa que debemos de abusar. También la fruta del monje. Este producto pues también es una fruta que naturalmente es dulce. Es un poco elevado en precio, pero es por lo mismo de que pues es un producto de buena calidad. Y el otro es el eritritol. Este es un polialcohol, el cual también estaré haciendo un vídeo posteriormente a esto para explicar que es un polialcohol. Pero en pocas palabras, consumir eritritol es seguro para la salud. Obviamente también moderando su dosis. Ahora que conoces los riesgos del consumo excesivo de azúcar y cómo lo puedes reducir, te invito a que comiences a tomar medidas para cuidar mejor tu salud. Recuerda que estos pequeños cambios marcan una gran diferencia. De igual manera, te invito a que te suscribas a nuestro canal Coach Díaz para seguir recibiendo información así de valiosa sobre tu salud y bienestar en general. Juntos podemos lograrlo. En la descripción del vídeo te voy a dejar de manera gratuita el link del acceso a un libro de muchas recetas de comida al vapor. De esta manera tendrás tú un mayor panorama sobre qué puedes comer sin necesidad de añadir azúcares y grasas. Gracias por acompañarnos en este vídeo familia. Espero que hayas aprendido mucho sobre los efectos del azúcar en nuestra salud y cómo nosotros podemos reducir esta ingesta para tener obviamente una mejor salud. Recuerda lo siguiente, cuidar de nuestro cuerpo es una responsabilidad que debemos de tomar en serio. Nos vemos en el próximo vídeo, los quiero mucho mi familia y hasta luego.